En otro contexto informativo, en la capital mexicana, en la Ciudad de México, cientos de ciclistas han tomado las principales avenidas. Esto para demandar un diseño vial que permita mejorar la convivencia de peatones y automovilistas, sobre todo ahora, cuando el uso de la bicicleta ha cobrado un auge importante. Vamos a conocer los detalles y pormenores a través de la historia que ha preparado para nosotros desde la Ciudad de México, nuestro compañero Eduardo Martínez. El uso de la bicicleta como medio de transporte es cada vez más común entre los habitantes de la capital mexicana. Sin embargo, quienes promueven esta forma de movilidad advierten sobre los riesgos que se corren y la falta de cultura vial. Los automovilistas que están invadiendo carriles de ciclistas, no ponen sus direccionales, no respetan a veces al peatón o el ciclista se pasa el alto incluso. Entonces es una conciencia más allá de solo el ciclista, es una conciencia global. Estefanía Franco hace un año que se adentró en el mundo del ciclismo. El proceso no fue fácil, pero ahora va en bici a todas partes. Lo uso para llegar a mi escuela, lo uso a veces para el trabajo, para hacer las compras. Y mira, tiene muchos beneficios. Cuando yo voy, por ejemplo, a paseo a Coxpa, no pago estacionamiento, llego más rápido porque siempre hay un tráfico en esta ciudad. Donde a diario transitan más de 5 millones de autos. Es por ello que se deben tomar algunas precauciones, recomienda Lucas Román, promotor de los beneficios que trae consigo esta forma de transporte. Si te caes, aquí hay dos tipos de ciclistas, el que se cae y el que se levanta. Hay muchos que no se levantan como lo que ha pasado. Implementación ahora sí, estas que son aquí son para, igual, si te caes una torcedura, te rompas una muñeca. Esto evita esto. A muchos no les gusta usarlo, pero el día que se caen es cuando lo entienden un poco las cosas. El casco es primordial, igualmente una desnocada o algo que ha pasado, es igual que funciona mucho. Cientos de ciclistas se reunieron para exigir respeto a su derecho de utilizar las vialidades. También demandan un programa que promueva una mejor convivencia con automovilistas y peatones. Tan solo en el primer mes de 2005, cinco ciclistas han muerto en accidentes con automovilistas, que de manera imprudencial invaden los espacios que han sido destinados para el tránsito exclusivo de bicicletas.